Hans Eysenck, nació en Berlín en 1916 y murió en Londres en 1997. Fue un psicólogo británico de origen alemán, profesor de psicología en la Universidad de Londres. Realizó diversos estudios sobre teoría de la personalidad y tratamiento de las neurosis. Entre sus numerosas obras se destacan Las bases biológicas de la personalidad en 1967, Sexo y personalidad en 1976 e Inteligencia, la lucha de la mente en 1981. El verse obligado a afiliarse al Partido Nacionalista para poder ingresar en la Universidad de Berlín le hizo marcharse de Alemania. Al finalizar sus estudios en la Universidad de Dijon, Hans Eysenck se estableció en Inglaterra. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como psicólogo en un hospital de Londres encargándose del tratamiento psiquiátrico del personal militar. Posteriormente a la reapertura de este centro en 1946, fue nombrado director del Departamento de Psicología en 1947. Fundó el Instituto de Psicología de Mosley Hospital en 1950, del que fue director y que se convirtió en uno de los más importantes de Gran Bretaña. Profesor de Psicología en la Universidad de Londres desde 1948. En 1955 fue nombrado catedrático. Teoría y aportes La teoría de Eysenck está basada principalmente en la psicología y la genética, aunque es un conductista que considera a los hábitos aprendidos como algo de gran importancia. Considera que nuestras diferencias en las personalidades surgen de nuestra herencia hereditaria, por tanto, está primariamente interesado en lo que usualmente se le conoce como temperamento. Para Eysenck, los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias genéticas, aunque no descartó las influencias ambientales y situacionales en la personalidad, como las interacciones familiares en la infancia, por lo que se basa en un enfoque biopsicosocial en el que estos factores genéticos y ambientales determinan la conducta. Lo que propone es que cada persona nace con una estructura específica a nivel cerebral que causa discrepancia en la actividad psicofisiológica y, por lo tanto, provoca que el individuo desarrolle diferencias en el mecanismo psicológico determinando un tipo específico de personalidad. Desarrolló una teoría basada en los resultados del análisis factorial de las respuestas de unos cuestionarios de personalidad. Propone un modelo jerárquico de la personalidad en el que el comportamiento se puede ordenar en cuatro niveles distintos. ¿Los cuáles son? Primer nivel. En este nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse una vez y que pueden ser o no caracterizadas de la persona. Por ejemplo, vivencias de la vida cotidiana. Segundo nivel. Son las respuestas habituales que suelen suceder frecuentemente bajo contextos similares. Por ejemplo, si se contesta a un test, por segunda vez se darán respuestas similares. Tercer nivel. Son los actos habituales que se ordenan por rasgos, como sociabilidad, impulsividad, vivacidad, etc. Cuarto nivel. Este sentido es el más extenso en el sentido de generalidad y se encuentran los superfactores que serán mencionados a continuación. Neuroticismo. Este es el nombre que Heysen dio a una dimensión que oscila entre aquellas personas normales, calmadas y tranquilas, y aquellas que atienden a ser bastante nerviosas. Su investigación demuestra que estas últimas tienden a sufrir más frecuentemente de una variedad de trastornos nerviosos que llamamos neurosis. De ahí el nombre de la dimensión. Pero debemos precisar que él no se refería a aquellas personas que puntaban alto en la escala de neurotismo. Son necesariamente neuróticas, sino que son más susceptibles a sufrir problemas neuróticos. Extraversión y psicotecismo. Heysen piensa que las principales diferencias entre los extrovertidos y los introvertidos se encuentran en el nivel de excitación cortical. Heysen hipotizó que la extroversión e introversión es una cuestión de equilibrio entre inhibición y excitación en el propio cerebro. Estas son ideas de las que Pablo se sirvió para explicar algunas de las diferencias halladas en las reacciones al estrés de sus perros. Psicoticismo. El cual llamó a las personas con puntuaciones altas en psicoticismo se caracterizan por ser insensibles, inhumanas, antisociales, violentas, agresivas y extravagantes. Estas puntuaciones altas se relacionan con distintos trastornos mentales como la propensión a la psicosis en contraste con las otras dos dimensiones. El psicoticismo no cuenta con un extremo inverso, sino que es un componente presente en distintos niveles en las personas. Teoría biofactoría de Heysen Se enmarca dentro de los modelos psicobiológicos de la personalidad. 1. Pretende el estudio de las bases biológicas que subyacen a la conducta. 2. Las características psicológicas tienen su sustrato fisiológico. 3. Las diferencias fisiológicas individuales podrían ser responsables de las diferencias psicológicas y las diferencias psicológicas. 3. Las diferencias psicológicas